Él confesó que la telenovela es un género nuevo para él y también un gran desafío. Pero veamos la nota donde nos da más detalles. El personaje va a ser el hombre que maneja y divida el poder y diga quién va a ser el heredero, el quien en el futuro tenga ese poder, refiriéndonos a la familia que rodea, su personaje. Sí, es un lío de familias, o sea, son esas cosas muy dadas en el agro argentino y en el agro del oeste americano, porque estamos un poco en lo mismo. El poder, el poder, el adueñarse de kilómetros y kilómetros y pueblos y todo eso. ¿Hasta cuándo se queda en la Argentina? Querido, creo que cinco, seis días más. ¿Se queda en la Argentina a festejar sus 85 años? Creo que no. A lo mejor sí. No, 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 creo que no. Creo que no, porque además tengo una persona, un cordón umbilical que es mi mujer y que no me acompaña esta vez porque no ha podido, pero no puedo tampoco dejar que se quede tan sola. Bienvenido a la Argentina, maestro de actores. Por favor. Lo conozco y lo amo, lo quiero profundamente, como creo que la mayoría es una persona adorable para nosotros y es un ejemplo. Hay que agradecerle a Alejandro que si le haya ocurrido traer a Narciso, de verdad, agradecerle muchísimo esas locuras que tiene Alejandro, que son muy buenas. Cuando ella aparece, despierta amor y odio en toda esta familia y, bueno, cada uno reaccionará, depende de las circunstancias y desde el lugar que ve la vida, ¿no? Por ejemplo, no quiero adelantarme, pero hay gente que tiene ideales en lo económico, hay otro que tiene ideales en lo artístico. Entonces, el amor y el afecto va a pasar, depende del lugar que esté en la vida. ¿No ver mucha frialdad o los sentimientos se van a poner a la vista? No, va a estar muy caliente todo esto, no, no, de frialdad no creo que haya nada. Yo creo que el género melodrama de la novela como es esto que vamos a hacer nosotros, básicamente está basado en esto, ¿no? En el amor y en la lucha y se cuenta todo lo social que hace de adorno y de satélite a lo que es realmente lo primitivo, que es el tema del amor, ¿no? Bueno, tenemos la idea básica sobre la que trabajamos y después es verdad que llega un momento quizás, pero no de entrada, pero quizás pasando los capítulos, llegan 20 capítulos, uno descubre nuevas vueltas a la misma historia. Esa es un poco la idea con la que trabajamos. Si se puede adelantar, podemos decir a través de Nueve Diario, en este caso, que va a haber un gran hombre muy poderoso que va a retasear su herencia y va a definir quién es el dueño del poder. Exactamente, de eso se trata.